¿Cuál es el peor hábito de cada signo zodiacal? Foto, unsplash, los malos hábitos como morderse las uñas o meterse el dedo en la nariz son una cosa, pero hay otros hábitos que deberías dejar de hacer para tener una vida más feliz y saludable. Si bien, el cambio no será fácil, bien vale la pena intentarlo, según la astrología, este es el peor hábito de cada signo del zodiacal, Aries tu impuntualidad. Deja de llegar tarde y mejor intenta salir antes de lo habitual. No tener que estar siempre a las prisas y pedir disculpas por llegar tarde mejorará enormemente tu día a día. Foto, unsplash, te disculpas por todo. Si bien es bueno reconocer tus errores, disculparte todo el tiempo es completamente innecesario. Géminis pasas demasiado tiempo con tu teléfono, debes concentrarte en estar presente cuando puedas y olvidarte del móvil por un par de horas. Cáncer Ves el lado negativo de todo. Si te asignaron un nuevo proyecto en el trabajo, si hace demasiado calor o frío, o si le pusieron picante a tu comida, cualquier cosa, cualquier cosa que no te agrade lo ves como algo negativo y eso influye en tu estado de ánimo. Trata de concentrarse en los aspectos positivos de tu día. Lee también, las dos mujeres más inteligentes según los signos del zodíaco cancelas los planes. Si bien surgen emergencias y, a veces, realmente no te sientes bien, cancelar planes por tu pereza es algo que deberías dejar de hacer. Virgo inventas excusas, debes esforzarte en reconocer tus acciones y errores, es mejor cuando admites tus fallas que cuando pones excusas en cada paso del camino. Libra Libra eres excesivamente sensible. Sueles llorar y sentirte molesta cuando alguna persona se porta grosera contigo, no dejes que esto te afecte. Tú eres fuerte, recuérdalo cada vez que algo te haga sentir triste. Escorpio Eres exagerada, reaccionar exageradamente nunca resolverá ninguno de tus problemas. La próxima vez que sientas la necesidad de explotar, recuerda que puede haber una manera más saludable de manejar una situación. Lee también, qué es lo que hace sentir inseguro a cada signo zodíaco. Al sagitario te tomas todo personal. La vida tiene sus altibajos y, a la larga, no te hará bien tomarte todo personal. Si bien hay momentos serios en la vida, permítete desarrollar un sentido del humor para momentos pequeños todos los días Capricornio te obsesionas con tu apariencia. Es fácil querer siempre lucir lo mejor posible, sin embargo, no dejes que tu apariencia sea un punto principal de inseguridad y obsesión. Obsesionarse por cómo te ves solo te hará dudar de tu ser naturalmente sorprendente. Acuario huyes de tus problemas Si escapas de tus problemas, nunca serás capaz de aprender a superarlos. Tómate el tiempo para abordar los problemas que tienes delante y aprende cómo manejarlos mejor en el futuro. A veces las decisiones se reducen a lo que es fácil y lo que es correcto. También deberías de optar por lo correcto, incluso si es un poco más difícil. Malos hábitos ¿Cuál es el peor hábito? Defectos de cada signo del zodíaco ¿Cómo dejar los malos hábitos? Hábitos que debes evitar. Hábitos que debes evitar.